Al dar a conocer la muerte del director de cine, guionista y actor Gabriel Retes, nacido en 1947 y autor de una veintena de largometrajes, la Secretaría de Cultura de México lamentó la pérdida y envió sus condolencias a las que se sumaron instituciones y miembros de la comunidad artística del país. El Instituto Mexicano de Cinematografía también expresó sus condolencias y lo recordó como un actor y director que siempre provocó a las audiencias, con inteligencia e ironía, con películas como El Bulto y Bienvenido Welcome. La Cineteca Nacional también lamenta el fallecimiento del cineasta, guionista, productor y actor Gabriel Retes y comentó que su obra fílmica como realizadora está conformada por 19 largometrajes de ficción. La cineasta Mariano Baro, el escritor Guillermo Arriaga, el fotógrafo Fernando Aceves y el productor y periodista Epic Menú Ibarra también lamentaron la pérdida del cineasta mexicano, quien murió este lunes a la edad de 73 años.